El tema de seguridad sin importar la colonia en la ciudad turística de Cancún es la principal inquietud de las personas, le conocieron por separado el abanderado de la coalición Priver de Panal Mario Machuca Sánchez y el candidato por la vía independiente Isat Hanix Alaniz. En el caso de Mario Machuca, rodeado por decenas de vecinos en la región 233 del municipio de Benito Juárez, determinó que la inseguridad es el tema que más hace participar a las personas, ya que la situación que viven es insoportable debido al gran número de hechos de delincuencia y de violencia que enfrentan a diario y que él se propone erradicar a base de trabajo y propuesta. Su preocupación sigue siendo la seguridad pública, es lo que nos han manifestado, cómo han tenido asaltos a sus vehículos, los cristalazos y algunas ocasiones incluso a trascente a media, a plena hora del día, por lo que ya les dijimos que tenemos seis ejes de gobierno, entre los cuales el principal y al que le hemos puesto mucha atención es al de la seguridad pública, que confíen en que nosotros vamos a poner los elementos para que este lugar se vuelva seguro como todo Benito Juárez. Por su parte, el candidato por la vía independiente Isat Hanix Alaniz, de visita en la colonia Corales, aseguró tener el compromiso de aportar verdaderas soluciones a los problemas de la falta de seguridad en la zona donde habitan muchos trabajadores de la zona turística. Vemos que el tema de seguridad está y permea toda nuestra ciudad, independientemente de la supermanzana, aquí tenemos lotes baldíos, vemos esa basura que está ahí tirada y que es foco de infecciones porque se desintegra y lo respiramos todos y nos acaba de decir nuestro vecino que también hay un problema con la cantidad de perros que tenemos aquí, que no hay una perrera municipal que se encargue de ello y cuando defecan esos perros se convierte en polvo y pues lo respiramos y es terrible eso. Tenemos muchos, muchos problemas en la supermanzana 77, afortunadamente nos estamos dando el tiempo de escuchar a cada uno de ellos y en ese sentido vamos a poder hacer un gobierno eficaz. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.